La Eneida de Virgilio, La lista de Schindler y Memorias de una geisha son algunos de los libros que esperan escondidos en este parque de Madrid a que algún lector ávido los encuentre. Junto a ellos, más de 500 libros fueron liberados por el movimiento del Book Crossing o intercambio de libros. María Jesús Serrano, responsable del Book Crossing España, explica. Simplemente se trata de los libros que hemos recogido durante dos meses, dejarlos en la calle para que la gente los coja, si quiere leérselos, los lleva a casa, los lea y a su vez los vuelva a poner en circulación. El objetivo de este peculiar movimiento cultural es convertir al mundo en una gran biblioteca virtual. Con representantes en diferentes países, los Book Crossing animan a los ciudadanos de todo el mundo a tomar el libro que quieran, con la condición de que después de leerlo lo vuelvan a poner en circulación. Esto se logra a través de un registro en Internet en el que hay que poner el número de identificación del libro para hacer posible su seguimiento.